Bueno chicos, volvemos después de la pausa, ahora viene la final de Dragon Ball, viene la final del Top 8 de Street Fighter Pero también tenemos cosas nuevas para mostrar, vamos a mostrar una exhibición de Injustice Toss Entre Revolution Net y Cattle Gamer que son del Top 8 Nacional, compadre Del Top 8 Nacional tenemos los exponentes de Galia aquí, para que vayamos viendo los chicos Ahí está, Deadly Cattle Gamer, Deadshot un poco, Deadshot también en Starfire un poco Este es el juego de los que hablaban de Mortal Kombat, pero bueno, bueno de DC, que viene bastante, hay Batman, hay Superman Este es el mío, el mío es simpático Están probando los chicos, es un F-35 muy rapidito, así que, igual que todos los monstruos tienen, gastar barra, tienen habilidad especial Antiaéreo, joven, la va a hacer lo mismo juego una vez tanto Este es el daño, como que no le podía hacer, y se podía romper Ahí viene, 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 viene este juego Ya, estamos, F-35 Nos vamos entonces Bueno, no quieren el mejor Raracaba Cattle Gamer con la luchilla, compadre Y Green Lantern, lugar de... Entretenido este juego, de verdad que... Que clase de lagartura es Comienzo abajo ahí Ataca con overhand, confirma el combo interactivo Si, aquí puede hacer interactivo con la lama Esto es combo en Portal Sigue calmado Ahí sí, ahí sí, ahí sí, por ahí sí Ahora es un segundo, tal vez que la vamos por el segundo, pero se ve bien Vamos a mirar, extiende el combo, jugo a Arra, monta el piloto, jugo a Arra, que va a ver que lo bajo Uy, la verdad no 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 Su carne es sagrada dulce Si estamos allá, bro Les voy a proposar algo no 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 no, no 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 no... Este es el poder de mi personaje, todos tienen un poder de mi personaje dentro de la barra de chiles que están en la pantalla En el caso del Irlander, potencia de la linterna y la da mucho mas fuerte, y chiles son un poco mas salvaje y mas rapido Este es el Igo, los superos utilizando la barra Si, aquí las barras son fundamentales Para todo lo que viene de un superhéroe Mira, mira Uy, el choque Tu puedes hacer solamente una vez En el segundo En el segundo a uno Si basta barra, termina en la digitalidad y tienes que hacer un resto de caras Claro Si, bueno El choque le da un tiempo para cuantas barras que le gastan Depende del pasado tipo Es interesante, sube que los chiles han acostumbrado Mira el combo Uy, la extensión como era 1 de 0 Chita wins Chita gana Blanco Ejimos bastante detenido en l'Injustice Lo vamos a hacer entonces para practical gamer Comiencen Overhead ahí Hay que ver como muertela Congressional como una jaja Para abajo, mover todo Eh, si Cubre toda la pantalla de Cheetah Ahí está Cheetah, mira, mira la confirmación de Cheetah La tenía activado el poder de personas que se estaban atornando al link abajo Interactivo Buscando el combo ahí Uy 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 no, el hatera, la confundimos en la vida Si, se mandaron en el segundo, vamos a ver que los juegos traesos Como cualquiera de los juegos Ah si, es como el kill-in, tiene como el... El ram acá es una barra Si, pero no se rellena la barra Es como el kill-in Ahí se va a dar un choque Ahí, ahí, en cuanto estamos estando En este caso, estamos mostrando más barras para regenerar vida y para poder recuperar el valor Tiene igual tiro Tiene igual tiro El PSP, que es un bajo de su Entonces mira la presión que ejerce Mira el lander, mira, activa, no me encanta Es que hay entretenido y te voy a ver Activa ahí el combo Y que lo sigue Aún así, va a ver a ver Le va a salir un escudo, a la vivita del nombre de Chitl Va a salir un escudo que le tiene el Clutch Pero al menos ahí va a romper el combo aquí Viste, mira Es disponible Si, porque ya no hubo ni el Clutch Debe ser Hay alguien de fuera Ha dicho que agarraron un foil Para salir de la presión Mira Un buen catch Y gasta barra Gasta una barra, ¿sabes? Una vez que se desinfiltó a regenerar el mío Hay el Overhead Estamos de área buscando El combo No alcanza a confirmarlo Uy, lo vea Turlanter A la esquina Luego confirmó Otro ranter ¡Ah! ¡Ya salió la lengua! ¡Ay! 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 ¡Dos cerrados en Kinghead! ¡2-0 ¡Garles gamer compadre! ¡Sí! ¡Muena mucho! ¡Cuando hacen el golpe del Clutch! Cuando hacen el golpe del Clutch Me la hegelo Lo vea 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 ¡Papadre! Es casi una P Pero aquí la P completa es toda la P Pero aquí la P completa es toda la P Tiene mamá con P ¡Ja ja ja! ¡Mira ahí! ¡Sí! ¡Es lo que estoy en el Trasenio! ¡Es lo que estoy en el Trasenio! ¡No! 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 Visualmente es muy bonito el juego ¡Sí! ¡Los garras son reales! ¡Ja ja ja ja! ¡Es una mano! ¡Ya! ¡Los chicos que vienen a jugar realmente tenemos no serlo si no es que esِ ¡Tengo fuerza de voluntad es O! ¡No para acá está esto es ¡HardelGamer! Ehh, es un juego de repos donde estoy siendo muy fuerte y la habilidad personal, el tema es que la interacción es estar en los botones de arriba El juego se da la posibilidad de lanzar a la vía, no lo muere, es un movimiento universal, no lo muere Ahí, mira, puesta en barra, soy duro pelotano, la recuerda a la vía, la recuerda a la vía Uy, uy, como chimera, aquí hay chimera, aquí se te mueve chimera, 2-1 entonces La diferencia es que apuestan barra, cuando chocan en una mecánica vas a romper el combo, el crash, pero para poder ganarlo no tienes que apostar barra Y si no lo hagas, te regenera la vida, pero tienes que dar barra, o a veces solamente la tira para romper el combo, se agarra el momento Pero es una vez, por play, en el segundo round Tampoco metas, es complejo Me han ganado con los cruces de... También tienes un circuito de Proceria Injustice Que es muy alta diría, del Proceria Injustice Ahí viene el Toro Lantern 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 Buscando el overkill Tampoco ahí, la muralla para salir de la presión Se levanta bien con Wacom para rebota Uy, es cierto el combo compadre Pero que quedó compadre Lo que tiene de chida en ese juego es una mujer era un club espectacular Osea, si le di cuanto salta de uno a otro ¿Cómo funciona? Si, tiene que ser el cajillo con el mundo es castigable, pero es que es rápida Mira, uff, optimiza ahí el combo Estrofa a tu arresto Estrofa a tu arresto Ahí rompe con el Clutch ¿Cuando tiene el Clutch? Cuando al lado del nombre arriba tiene un escudo No se, hay un escudo al lado del nombre, el nivel de la chita en este caso No se, hay un escudo al lado del otro El estándar del domino Porque tiene un modo, tiene un modo para llevar y jugar y jugar El otro lado es que... Lo que pasa es que cuando tú lo juegas como Bacazol Te permite jugar un año Enchotando la armadura Todas las cosas Entonces, para evitar eso hay un modo y el otro lado Y no te dejas hacer eso 3-1 3-1 Paeta 4-1 2-1 3-1 Ya no vio ahí, me le digo en el dive 4-3 4-3 5-2 5-3 5-3 5-5 6-2 6-3 6-4 ¡Nos vemos! ¡Protegeré este sector hasta la muerte! ¡Cómo me confirmo la mirada de pantalla, hasta la vez acas de la evolución poligrindana! ¡Uy vive! ¡Uy! Él entró con todo ahí con armadura Él también activa el choque inmediato ahí para sacar la presión ¿Cómo intentan ahí los milis? ¡Exciende todo! Me voy a ganar, eh ¡Ahí el estropeo! ¡Eres corto! ¡Lo tiene Inlet! ¡Lo tiene Inlet! Lo finalizo, ¿no? En el push block ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Qué compadre! ¡Viene a mi personaje! No sé No, se mantiene ¿Sí? ¡Uhhh! Me voy Me voy a Bruno Díaz ¿Bruno Díaz es bueno en este juego? ¡Siempre es bueno! Me voy a Bruno Díaz ¡Chita! Batman no está ahí ¡Ah, Batman no está ahí! ¡Ah, Batman no está ahí! ¡Ah, Batman no está ahí! Ahora cambió el favorito y me voy por Batman ¡Oh! 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 ¡Ah, Batman Más! ¡Ah! 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 ¡Y saca! Estas llevándome desde la bombita, la barrera de batman ¿Cuál es el que tu lo juro eres de batman? O armas o attacks por punir No es nada raro Solo que ahora es de Mortal Kombat Muy revento como el caer de la noche Muy revento como intenta ir en una versión Tanto que al que dar este paseo de chifla No dejándolo No dejándolo que entre ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Victoria 5! ¡No! 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 Estas victorias son porque no han hecho ganetar a motones ¡Sí! Eso es lo otro que se juega de rapas tienen un game interactivo ¡Buenos notodos, entonces no thì que tal al perro de todo! ¡Víbelo! No, no vamos a tener el problema No hay ningún que venir No A ver este juego no No está a pensar para que el juego se vaya así No lo hay ningún que ver si el juego es un juego ¡Tiene por fin! Ah, no, hasta ahora por lo menos no se ha descubierto que fuera Uy, cambio de personaje Batman se mantiene Supergirl compadre Super Waifu Ah, ah Objetivos acercándose al patio del Guasón Al patio del Guasón, compadre ¿Ah? Comiencen Si Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Es buena pregunta esa, ¿no? Es Supergirl compadre, tiene de todo Uy, el interactivo sacando El tren de diversión del Guasón No se va, no se va Cómo, hasta Barra ahí No voy a ver que era ahí No voy a ver que era ahí Muy bien Pasó el castigo ¡Uy! ¡Lo extiende! ¡Uy! ¡Lo extiende! ¡Uy! ¡La láser! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Compadre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los láser ahí! ¡Eres overlearn! ¡Me trasteen en la etapa! ¡Se van trastando en la etapa! ¡A PC sí! ¡No lo a la PC! Generalmente son uno por etapa ¡Ey! ¡Loverhead! ¡Vuela! ¡Oh! ¡El Giro! ¡Mira! ¡De hecho, Sub-Zero Zara en este juego! ¡Ese Sub-Zero es limitado con Raider! ¡Y con Hellboy! ¡Si! ¡Sabe las tortugas niñas también! ¡Aún salta la peor parte! ¡Si! ¡Ese es como el invitado de lujo! ¡Las tortugas niñas son como el... ¡Es que... ¡Pues! ¡Es que en una! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Se le carmen a la roba! ¡Carmen a la tortuga! ¡Carmen a la doble! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Buen chiveo! ¡Muy bien padre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ohhh! ¡El Clash! ¡Aún peleas con chicas, héroe! ¡Aún peleas con chicas, héroe! ¡Yo nunca desisto! ¡Se le regenera la vida! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Cinco! ¡Buen match, chicos! ¡Termendo match! ¡Termando de exhibición, cabrón! ¡Gracias! ¡Muy muy buena! Oye, para que sean buenos chiquillos, son Top 8 Nacional, los cabrón! ¡Top 8 Nacional! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una pausa, y viene la final! ¡La gran bola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a acertar el string! ¡Va a hacer una pausa rápida! ¡Y ahora volvemos! ¿La gran bola es el truco? ¡Sí! ¡¿Qué jugaste?! ¡¿No?!